Estáis hechos una banda de cotillas Ey Ville, que vaper más guapo Ville, Ville, que líquidos usa Ey Ville, sube un vídeo del cacharro ese que... Tiene muy buena pinta ¿Queréis vaper? Pues hoy nos vamos de tramo a Clip and Vape Muy buenas a todos, yo soy Ville Bueno chavales, como veis ya estoy en el coche Por ahí detrás también está Isar, ya está atada He salido de trabajar hace poco Pero ya me marcho porque tengo que ir a hacer unas compras Tengo que ir a mi tienda de Vape A mi tienda de Vape Tengo que comprar unos líquidos, algún que otro repuesto Y hoy vosotros os venís conmigo Porque quiero que veáis algo Porque para llegar a mi tienda de Vape Tenemos que pasar por... Bueno, mejor mirar Mirar, mirar por donde tenemos que pasar 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 sí señor otro de los pedazos de puertos que tenemos por aquí por el norte para llegar a la tienda de vapeo tenemos que pasar por la subida a udana y bueno voy a poner rumbo y hacia allí porque aunque vosotros veáis mucha mucha claridad viene tormenta ya se está nublando y han dado lluvia para esta tarde y voy sin gomas eso significa muy muy poca tracción lógicamente vamos en la vía pública no nos vamos a un rally ni a una subida aquí con cabeza voy con la perrita hay más gente en la carretera pero bueno aunque vosotros escuchéis el ruido del motor y de la sensación de que vas muy rápido no son carreteras muy ratoneras con curvas muy cerradas que vas todo el rato entre segunda y tercera estiras un poco de marcha y por el ruido que hace el coche parece que vas a toda leche pero en realidad vas a 50 60 70 por hora por ahí así que nada chavales no me enrollo más me pongo rumbo hacia allí y ahora nos vemos bueno chavales ya hemos llegado aquí se queda el fiesta me llevo a izar porque las mascotas son bienvenidas y el tiempo este está muy loco se te pone a llover como te sale el sol y yo manga corta voy a agarrar una que ya verás bueno chavales le voy a decir añigo que es el dueño de la tienda a ver si se quiere poner delante de la cámara a ver si se atreve para hacer una especie de entrevista porque es un tío muy muy majo y cada vez que vengo pues sacamos un café nos ponemos a hablar viendo cosas nuevas que han salido y bueno hablando un poco del papeo en general probando algún otro líquido así que nada vámonos para allá y os enseño la tienda no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal está funcionando? Bueno, pues fue una inquietud personal. Yo era vapeador, soy vapeador hace dos años, y pues vi que aquí en Euskadi, en el País Vasco, pues no había tiendas de vapeo. Como mucho hay en las capitales, Bilbao, Dolos, Tío Vitoria, sí que hay. Pero lo único de los vapeadores que teníamos al acceso era por internet. Entonces, pues me animé. Simplemente yo le hago el paso, como emprendedor que soy, a montar una tienda de vapeo. Y ahí ando en ello, creciendo poquito a poco. Todavía en Euskadi queda mucho camino por recorrer, porque todavía en el vapeo se habla bastante mal de ello. Hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. Entonces yo me estoy encargando de toda la gente que viene, pues informar, informar, informar. Eso es lo bueno que tiene internet. Es un mundo muy abierto, y hay que decirlo, que internet se come a los pequeños negocios. Porque tienes una infinidad de material, contenido, para coger lo que quieras. Pero yo os puedo decir una cosa. Lo que tenéis en la tienda no lo vais a encontrar por internet. Aquí, por ejemplo, podéis venir y lo más importante es el asesoramiento. Podéis hablar con él, él os va a dar información. Y yo desde que le conozco a Ñigo lo que me he dado cuenta es que él se preocupa por la persona y no por el afán de vender. De vender y vender. Entras por la tienda, yo llevo un rato ahora mismo aquí con él. Ha estado con varios clientes y él les asesora y cada uno decide lo que hacer. Él da la información y luego otra cosa muy importante que tiene es que tiene muchísimas muestras. Esto es algo que la gente compra mucho por internet y luego que les pasan. Que le tira por el váter el líquido porque no le gusta. No le gusta el líquido. Entonces aquí lo probamos. Aquí lo puedes probar, decidir y vas para casa convencido ya de lo que te estás comprando. Es realmente lo que estás buscando. Y bueno, sabemos que aquí en el norte el tema del vapeo no es muy apoyado, no es muy conocido. Y ¿dónde se encuentra tu tienda? ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues estamos en Urrechu. Estamos cerca de la estación de Zumárraga. Estamos en la calle Laveaga número 51 y está la calle principal de Urrechu. De todas maneras, para encontrarme bien en Google, poniendo en reseñas Click and Vape, te va a marcar la ubicación y con el GPS puedes venir hasta la puerta. La verdad es que sí, la verdad es que yo personalmente cuando estaba buscando una tienda para comprar mis diferentes componentes, recambios, tenía que moverme a grandes ciudades, como moverme a Bilbao o así. Y esta tienda que está abierta en un pequeño pueblo, aquí en el medio los de todos los pueblos se vienen para aquí y la verdad es que yo creo que va a tener éxito y encima con gente como Ñigo, que cada vez que venimos aquí nos ponemos a tomar un café, a hablar y tal, y merece mucho la pena. Así que os aconsejo a todos los de la zona que os paséis por aquí. Así que nada, vamos a quedarnos un rato aquí de charloteo. Y ahora nos vemos. ¡Bua chaval! Menuda cara de sobao que tengo, me acabo de despertar de la siesta. Bueno chavales, deciros que han pasado unos cuantos días desde que estuve con Ñigo en la tienda, me ha cogido por medio el fin de semana y entre semana mientras trabajo y tal saco muy poco tiempo. Pero quiero aprovechar y meter en el mismo vídeo para responder una serie de preguntas que me habéis ido dejando por Instagram, todas en relación con el tema del vapeo. Deciros que yo conocí este mundillo de los cigarros electrónicos, de los vapeos, mediante el tabaco. Yo era fumador habitual, fumaba bastante y conseguí dejar el tabaco por completo, os estoy hablando de hace aproximadamente unos 6 años, mediante estos dispositivos. Hace 6 años no había la tecnología que había ahora, lógicamente. Los primeros cigarrillos electrónicos que yo conocí eran unos alargados, con forma de boli y bueno, pues han ido pasando, pasando el tiempo. Se me quedaron viejos y sí que es verdad que yo ahora mismo controlo el tabaco. ¿Qué quiero decir que lo controlo? Que me puedo fumar un cigarro ahora si me apetece, si quiero, mejor dicho, y luego no fumarme ningún cigarro en 2-3 meses. Pero para esos momentos que me apetece fumarme un cigarro, prefiero mil veces usar este tipo de dispositivos. Yo me he comprado este hace poco porque los míos ya estaban muy viejos, yo los utilizo sin nicotina. Y bueno, no voy a hablaros muy a fondo del tema, no voy a volveros locos, seguramente hay mucha gente, por lo que he visto, por los mensajes que me mandáis, que estáis metidos en el tema y lo conocéis, pero seguramente hay mucha gente que no tenéis ni idea y no voy a volveros locos. Simplemente deciros que este cacharro se divide, el bumper se divide en dos partes. Esta parte de aquí abajo es el mod y esta parte de aquí arriba, que es intercambiable, va a rosca y se puede sacar, es el atomizador. Bueno, hay diferentes tipos de atomizadores, este como veis tiene un tanque y hay otros tipos que no tienen tanque, son de vapear en seco, etc. Y bueno, pues ¿qué uso le doy yo? Pues por comodidad y por práctico que es, yo el que más utilizo es este de aquí. Si queréis saber su nombre, es un TFV12 Prince y bueno, como veis, tiene un depósito. Pero es tan sencillo como rellenarlo del líquido que a ti más te guste, ahora hablaremos un poco más a fondo de los líquidos. Lo rellenas del líquido que más te guste y te lo llevas donde quieras. Una vez se gaste el depósito, el tanque, lo vuelves a rellenar. A mí me parece muy práctico, muy cómodo porque me lo llevo en el coche cuando voy a las quedadas. Entre semana me lo suelo llevar al trabajo y si me apetece pues lo tengo siempre ahí a mano. Y ya os digo que por el uso que le doy yo, es el que más utilizo, este de aquí. Bueno chavales, pues otro atomizador que suelo utilizar yo bastante es este de aquí. Como veis, este es más pequeñito. Si queréis saber la marca, este es un Widowmaker creado, diseñado mejor dicho por el mono vapeador. Y si lo vemos un poco más a fondo y miramos en el interior, como veis, este no tiene depósito, no tiene tanque. Tiene en el fondo una pequeña piscinita y ahí podéis ver las dos resistencias que tiene y el algodón. ¿Qué supone eso? Pues que a este le tenemos que ir añadiendo las gotitas de líquido que nosotros estemos utilizando. Vapeas aproximadamente unas 3-4 caladas y cuando ves que se está quedando ya sin sabor y que ya no genera tanto vapor, le vuelves a añadir las gotitas y sigues vapeando. Pues bueno, podéis pensar que es un inconveniente, que es un contra en comparación con el otro, ¿no? Porque al otro al final le llenas el tanque y te lo llevas. Pero la peculiaridad que tienen este tipo de atomizadores es que el sabor se potencia muchísimo. Tú comparas el mismo líquido con los dos atomizadores, o sea, utilizas el mismo líquido tanto en uno como en el otro y con este pequeñito de aquí, con el que no tiene depósito, el sabor se multiplica y seguramente la producción de vapor también se multiplica. Os aseguro que merece mucho la pena. ¿Cuándo lo utilizo yo? Pues como os he dicho antes, el que tiene depósito me lo llevo a todos los lados, me acompaña siempre y cuando lo necesito ahí lo tengo y este lo suelo tener en casa, digamos, para esos líquidos que tengo un poco más especiales. A lo mejor en casa cuando vienen unos amigos después de comer y así, junto con un cafecito, la verdad que es un buen atomizador. Bueno, chavales, y para ir terminando voy a responder cuáles son los líquidos que yo más utilizo y bueno, ya sabéis que en el mundo del vapeo hay una gran amplia gama de sabores y bueno, para gustos los sabores. Hay gente que le gustan sabores más dulzones, otros menos dulzones. Yo deciros que los que voy a mostrar no son mis preferidos, sino los que más estoy utilizando últimamente y son estos dos de aquí. Este de aquí que tenéis, este se llama Mama Queen, este está creado por el mono vapeador. Deciros que es un sabor muy fresco, un sabor que utilizo casi a diario, un sabor que no me cansa. Es un sabor afrutado y como deciros, ahí ya entra mucho el tema del paladar. Hay gente que dice que le sabe una cosa, que le sabe a otra. A mí me da sabor a los chicles de estos de melón que comía cuando era más joven. Pues me recuerda a eso, a melón, un poco a sandía. Es un toque muy afrutado y a mí no me cansa para nada. ¿Y qué uso le doy yo? Pues básicamente lo utilizo en el atomizador que os he mostrado antes, en el TFV12. Es un líquido que yo lo lleno y me lo llevo a todos los lados. La verdad que no me cansa en absoluto. Y bueno, para mostrar un botón, ¿no? ¿Queréis ver cómo funciona el atomizador este con este líquido? Vamos. Bueno, deciros que para ser un atomizador con resistencias comerciales, este genera muchísimo vapor y el sabor es muy bueno. ¿Qué significa resistencia comercial? Pues vosotros pensad que, como os he dicho antes, esto lo rellenáis de líquido, lo vais utilizando una temporada, echarle aproximadamente, según el uso que le deis, dos, tres semanas, llega un momento en el que ya empieza a dejar mal sabor, no genera tanto vapor. Eso significa que ya se está gastando. Pues es una resistencia comercial. Simplemente abrimos, quitamos la resistencia, metemos una nueva y podemos seguir vapeando. Bueno, y el otro líquido que suelo utilizar bastante es este de aquí. Es de la marca Dinner Lady, de sabor a tarta de limón. Deciros que es un líquido que a mí personalmente, si lo utilizo mucho, si vapeo mucho con él, me llega a saturar. O sea, llega un momento que me aborrece. Al igual que si os metéis una comida muy copiosa, que ya no podéis más, que no queréis ni oler la comida, pues me pasa exactamente lo mismo. Pero está delicioso. Es un sabor impresionante. Cuando lo pruebas, puedes distinguir claramente el sabor a galleta y el sabor a limón. O sea, es un auténtico líquido que sabe a tarta de limón. A mí es uno de mis líquidos preferidos. Y por ejemplo, este líquido no lo utilizo en esta resistencia de aquí, en la que tiene el tanque. Yo lo utilizo en la que os he explicado, en la resistencia de esta de aquí. No os voy a liar con nombres. Os voy a decir, la otra es la que tiene tanque y esta es la que no tiene tanque. Porque como esta te da muchísimo más sabor, os digo que para mí es malgastar ese líquido utilizándola en la otra. Y bueno, ¿cuándo lo utilizo yo? Pues esos momentos, a lo mejor, cuando estás en casa más relajado, después de una comida junto con un café, es un líquido que para acompañarlo junto con el café y así va muy muy bien. ¿Y queréis ver cuánto vapor genera? Vamos a probarlo. La verdad que es impresionante. Ya os digo que probáis este mismo sabor, tanto en un atomizador como en el otro. Y es que este que acabo de utilizar ahora le da un sabor de 10. Para mí es un líquido premium, que lo utilizo solo en momentos especiales. Y la verdad que me encanta. Bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo totalmente diferente. La verdad que... Bueno, ya me estoy empezando ya a espabilar. La verdad que, sinceramente, a mí me gusta de vez en cuando meter contenido variado al canal. Hace que me motive y que no me estanque en un único tema. Porque a lo que yo suelo ir bastante casi todas las semanas es a quedadas. Y últimamente ya no grabo porque me da la sensación de que es siempre lo mismo. Grabar cuatro tomas de un coche, echar cuatro palabras y se limita siempre a lo mismo. A mí me parece muy monótono y yo creo que a vosotros también os terminaría cansando. Y el hecho de meter contenido variado al canal, como por ejemplo esta vez, llevarme la cámara a cosas que suelo hacer yo habitualmente y mostraroslo, a mí me motiva, me gusta y la verdad que me ha gustado grabar este vídeo y a ver cómo queda el resultado final. Así que nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis conocido un poquito más sobre el mundo del vapeo. Si queréis información más genérica, más al grano, pues a lo mejor algún día me planteo el hacer un vídeo allí en la tienda con Inigo porque él es quien realmente os va a explicar bien las cosas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.